todo el día de hoy nos venimos acá con el primo al tianguis del rodeo oye primo aquí iniciamos aquí fue el primer vídeo aquí fue donde nos hicimos primos y acá está el casito del chicharrón y ahí va saliendo y que le echas ahí una combinación que acá traes tú eso es todo pues ahorita los dos vamos a esperar que salgan no primo va a ser una botanita y que salga el chamorrito ay diosito chulo y vean los dones ahora sí se viene lo mero bueno ya está listo el chamorrito y por allá tenemos cachetito también oye ni está bien bien cocido que salió el huecito limpiecito vamos a hacer una botanita porque les voy a decir una cosa de los dones se nos antojó un taquito y nos fuimos a comprar tortillas también hoy voy a decir el primo que antes ya no vamos a traer la sala para acá también la de la casa un comedor es el chamorrito oye primo y es el chamorro lo vendes en pieza completa lo vendemos por pieza y igual le quitamos la carne y vendemos la pura carne como limpio al cliente pues a lo mejor te dicen así porque quiero morder de hecho te acercan de llevar dos completos así órale está chula vamos a armar un botanón ahora sí ahí va miren al platito en su mero punto ya está todo y ahorita vamos a ponerle el complemento perfecto de cualquier botana miren ahí va para que lo aprecien hay que ir con cuidado porque no pasan carros no más compa ricky hay que ponerle salsita no? y limoncito a ver y pues ahora sí compa a prepararlo ahora sí lo bueno no lo bueno aquí está en el plato la neta sí pero ese sería el complemento perfecto el complemento la neta miren su salsita salsita huichol que la neta carnal con esto es un encanto eh que varias personas dirán que es mejor otra salsa pero aquí la neta en Nayarit no hay como esta para lo que sea compa la verdad que sí y ahora limoncito y ahora limoncitos que no falte compa échale 1400 gotos de limon compa contadas eh si le pones una de más ya no queda ya no queda oye aparte buen limon carga el primo no y era limonzote el limon de lima este sí trae jugo eh la neta que sí compa ya por favor ricky wey quiero probarlo salecita yo creo que no hay que probarlo así hay que probarlo así oye nos faltan las tortillas también ah compa pues ahí están luego luego ay glotones miren ya está lista ahora sí la botana con el primo la neta a como extrañaba venir con el primo sinceramente esta buena botana nunca está de más y glotones la neta es que estábamos platicando y luego dijeron que si un taquito carnal y a mí se me antojó y me tuve que lanzar a la tortillería a comprarme tortillas y vean vamos a armar el taquito con cachetito ve crujiente y chamorrito papá no hombre mira la pura proteína la neta se ve con todo compa y ahorita quiero probarlo ahí va mira que tacazo nos hicimos compa oye le faltó carne ahí la neta que sí eh ve nomás van a envidiar hay varios pero bueno mira es lo que hay un poderoso taquito de chicharrón que te hace salivar así que vamos a darle una entrevista buena papá porque ya se hambre medio taco se echó mi compadre mira hasta se cayó uno oye primo pero para que la gente sepa donde tiene que venir dinos en donde te ubicas mira ahorita viernes nos ubicamos aquí en la calle 4 espina con calle Allende aquí en la colonia de rodeo mañana nos vamos a vistas a lo que es este el sábado el sábado vendemos botanas vendemos igual carlitos chamorros cachetes cueritos hígado, 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 corazón y chichuca, masa de todo y el domingo nos vamos a la taberna y en la tarde el mismo domingo nos vamos a la coloce seguimos vendiendo botanas, carlitos chamorros el que no come es porque no quiere abrimos las en todos lados no se las puedo poner la neta no en direcciones a lo largo de la semana para que nos ubiquen ahí botanas el primo y carlitos y chicharrones eso es todo pues a darle primo porque miren nomas que chuladote por acá que chuladote por acá